Una buena cosecha de medallas logró el grupo de atletas de la Academia de Taekwondo San Isidro, que fue parte de la primera fecha del Campeonato Nacional que se tramitó el fin de semana en el Palacio de los Deportes en Heredia. 22 medallas de oro, 9 medallas de plata, 7 de bronce, para un total de 38 medallas en dos días de competencia. Ese es un promedio que tengo para este torneo y también recordemos que este torneo es ranking para Juegos Nacionales. Llevo 17 muchachos que van a joguearse para la eliminatoria de mayo, que es Juegos Nacionales de Licoer y Comité Cantuna de Deportes. Este campeonato tiene cinco fechas y también sirve como preparación para las eliminatorias de Juegos Deportivos Nacionales.